Ya está aquí Soy Como Tú, un programa lleno de entretenimiento, diversión e información. Entrevistas, actividades para niños, invitados cantando a nuestro estudio, tips de cómo decorar su hogar y los mejores videos musicales de sus artistas favoritos. Iniciamos Soy Como Tú. ¿Qué tal mis amigos? Les saluda a su amigo de siempre. Es aquí El Palomino para decirles que el día de hoy empezamos nuestro programa de Soy Como Tú. Desde aquí, desde estas lindas ciudades, perris. Así que no le muevas, no le cambies, porque nosotros empezamos. Y empezamos ya. Ha llegado lo más esperado. Este 23, 24 y 25 de septiembre, la Feria del Caballo. Ven y diviértete con la belleza y nobleza del caballo español pura sangre. Registra tu caballo ya. Llama al 626-786-9475 con el señor Jesús Jiménez. Diversión completamente familiar, rica comida, música totalmente en vivo, con los mejores artistas. Y por supuesto, no puede faltar ver a tu caballo bailando con su música favorita. Acompáñanos en Expo Center, 16200 Temple Avenue, City of Industry. ¡Te esperamos! Trámite Express, sirviendo todo el sur de California, a la comunidad hispana. Ofrece servicios de inmigración y preparación de documentos. Llama ya al 1-866-766-4285. Problemas de corte, inmigración. Trámite Express, la solución. Cubriendo el sur de California. Háblanos, operadores esperan tu llamada. Llama ya al 1-866-766-4285. Servicio garantizado. Soy como tú, TV Show, estamos listos. ¿Vive usted en el Valle de Coachella? Palm Springs, Indio, o sus alrededores. ¿Le gusta, le apasiona o simplemente se le da el don de imitar o personificar? Este es el momento de concursar para ganar un segundo o primer lugar, mientras que se divierte y comparte con los demás sus talentos. Los jueces calificarán, entre otras, vestuario, voz y esencia del escenario. Mándanos un inbox a Soy Como Tú, TV Show. ¡No esperes más! ¡Inscríbete ya! Hola amigos, los saluda Lashmi Meca Artis, la maquillista de las estrellas. Ofrece todo tipo de maquillaje. Boda, quinceñera, gala, grabación, efectos especiales, televisión, películas, pasarela, fantasía y mucho más. Llámenos ya al 979-634-4021, precios al alcance de su mano. Y un equipo profesional los atenderá. También ofrecemos foto y video a muy bajo precio. Llámenos a 951-251-3973. ¡Llámenos ya! Hablando de este tema de gemelos, acá yo en la ciudad de Perris me encontré con, iba a decir, tres gemelas. Son hermanas, me encontré con dos preciosas gemelitas y su hermanita también gemela. Les vamos a tener, ellas quieren ser reporteras. Muchachas, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, muy bien, excelentemente bien. El domingo, el sol está afuera, no está haciendo tanto calor, estamos en la sombra. En la sombrita, a gusto. Oye, ustedes ahorita me van a explicar y nos van a aclarar muy bien. Pero antes, mi amor, me había olvidado de ti, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, aquí al 100. Están al 100. Oye, siempre la gente dice cuando son gemelas, ¿ustedes nacieron, fueron placentas diferentes o en la misma? De separadas, bolsas. De separadas, bolsas separadas. Dime, ¿y siempre ustedes se visten iguales? No, sí, siempre, siempre. Ya tenemos desde la prepa que nos vestimos iguales. Y toda la gente nos ve como raro porque dicen que nunca han visto unas gemelas así, tan juntas como nosotros. Y muy grandes. Y grandes. Nosotros tenemos ya 20 años y nos hemos vestido así desde la preparatoria de área. Ya llevamos como 8 o 9 años que nos vestimos así. Tienen 20 años. Mira, yo pensé que tenían 16. Yo me voy a poner aquí un poquito de adivinador. Yo sé quién es la mayor aquí. No veo. Ah, ahí vienen quién. No. No le pegué. Ay, ay, ay. Yo sé la mayor por 11 minutos. 11 minutos. 11 minutos. Miren, todos los que nos están viendo jurarían que yo tenía la razón, que ella es la mayor, se le ve más. Ella siempre, ella siempre dicen que es la mayor, porque está alta y por su cara, que se ve más grande. Pero no, yo soy la mayor. Ella es la mayor, precisamente. Oye, pero, ¿y quiénes de las dos tienen novio? Nadie. 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 Nadie que se ponga... No, ¿te estamos soltadas por 20 años? Ya tenemos 20 años soltadas y novio. Así que, bueno, ¿dónde se puede comunicar? Ay, mira, todito, todo el mundo, todo el mundo paró la oreja aquí en este sentido. ¿Dónde se puede comunicar? Denles el teléfono falso. ¿Cuál es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Y ustedes viven aquí en la ciudad de Perris o de dónde vienen? Nosotros vivimos de San Jacinto. ¿De San Jacinto? Sí. Bueno, nosotros vamos a continuar aquí nuestro programa. Ya la hemos pasado re bien con estas preciosas gemelas y su hermanita menor. O de repente también estoy equivocado. ¿Tú eres la menor, mi amor, o eres la mayor? La menor. ¿Qué es la menor? Bueno, ya le pegué algo, por lo menos. Entonces, seguimos aquí desde la ciudad de Perris disfrutando este lindo evento. Bueno, precisamente Tucanes de Tijuana y como siempre ellos aquí en Plática y en Reventón. Mario, gusto de tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí y dándonos la oportunidad de saludarles. Y estamos como siempre cumpliendo con nuestra raza en este mes patrio, disfrutando pues de esta fiesta mexicana, ¿no? Con toda nuestra gente, todos los hermanos mexicanos que están por acá en los Estados Unidos trabajando y pues buscando el sustento familiar. Y pues la parte nuestra es divertirles y aquí estamos. Precisamente estamos festejando las fiestas patrias mexicanas y centroamericanas. Bueno, aquí a mi derecha tengo a... A David Servín, percusión de Tucanes de Tijuana. Saludos. Buenas noches. Los saluda Gustavo Labrada, baterista de los Tucanes. Por este lado, Tomás Herrera, bajista. Bajista. ¿Cuál es el surdo? Ahí anda. Mira, lo estamos descubriendo. Acá ahí anda. En realidad ya está, ahora sí. Ahí está. Acá estamos. ¿Ves? El surdo de Jerez Zacatecas. El surdo. Muchachos, bueno, bueno, para todas las que la están viendo, déjenme decirle que en persona lucen mejor que en la televisión, ¿ah? Y por si acaso, soy bien machito. Ok, ahí estamos. Oye, muchachos. Aclarando, aclarando. Aclarando, aclarando. Después las malas noticias nos las dan a nosotros. Sí, verdad. Oye, sus giras, ¿qué proyectos tienen? Pues seguimos trabajando lo que es México, Estados Unidos y siguiendo la promoción para Centro y Sudamérica, posiblemente. Pues en este año continuamos con la gira por allá por Colombia también, que es un país que ha dado por ahí muchas muestras de cariño hacia nuestra música, a la música mexicana, sobre todo a la música norteña, a la música de banda. Le ha dado por ahí un recibimiento espectacular y sobre todo a todos los géneros, pero hemos tenido la oportunidad de estar por allá y nos damos cuenta que entra mucho nuestro género, nuestra música de corridos. Y bueno, también en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y seguir insistiendo también para Bolivia y para Argentina y para Chile, donde hemos tenido la oportunidad de estar por allá. Saludos a la gente de Chile, al club que tenemos por allá en Chile. Saludos a toda la gente del bello país de Chile. Precisamente. Bueno, un gran recorrido. Oye, Mario, veo que acá todo el mundo le está dando un pequeño homenaje a Juan Gabriel. ¿Cómo te llegó y cómo te sentiste con esa noticia? Pues yo creo que a todos, a todos nos pareció una historia así, de repente una noticia muy, muy, muy triste. Cuando de repente lo ves una semana o un día antes y de repente ya no está con nosotros, pues seguimos sin creerlo, ¿verdad? La verdad que Juan Gabriel ha sido y seguirá siendo uno de los artistas más internacionales, ¿verdad? Como mexicano, orgulloso de nuestro querido Juan Gabriel. Y pues seguimos, pues celebrando, lo verdad, celebrando su carrera, su música, todo lo que nos dejó ese legado inmortal, ¿verdad? Que será siempre Juan Gabriel. Y yo creo que todos hemos aprendido de él. Desafortunadamente, fíjate que estamos nosotros haciendo por ahí un dueto para su tercer disco. Y no se dio, no se logró. Se grabó la canción, nos mandó la canción. La terminamos, la enviamos, le encantó. Y lo que seguía ya era terminar, ya viene el dueto, los versos que iba a cantar él, los que íbamos a cantar nosotros. Y se quedó ahí la canción. No sé qué vaya a pasar si el productor la vaya a sacar con las ideas que ya haya tenido el señor Juan Gabriel. Pero nosotros grabamos nuestras partes, grabamos todo lo que nos correspondía. Y esperemos que tengamos ese privilegio de lograrse este dueto, ¿verdad? Aunque ya no esté con nosotros en vida. Pero bueno, la canción se grabó y esperemos que se logre terminar y que salga al mercado. Wow, qué primicia. Qué lindo lo que estamos escuchando, pero no nos vamos a quedar con las ganas, Mario. Si tuviéramos que escoger una canción a cantar con Juan Gabriel, ¿cuál cantarías? Bueno, la que cantamos se llama La Mera Mera, la que grabamos para su tercer dueto. Pero a mí me encanta mucho la canción del Noa Noa. Me encanta, me encanta ese tipo de ritmo. ¿Y en tu género cómo la cantarías? Vamos al Noa Noa, 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 Noa Vamos a Bailar. ¡Échalo, primo! Eso, bueno, un gran homenaje a uno de los grandes que siempre estará presente entre nosotros. Bueno, un gustazo de estar contigo, sé que el tiempo es corto para nosotros. Gracias. Y que la pases bien, bienvenido acá a la ciudad de Perris. Gracias, hermano, muchas gracias a ustedes. Y un saludo para el programa. Soy como tú, un saludo muy especial de parte de los tucanos de Tijuana a su programa Soy como tú, ¿ok? ¡Ok! ¡Échale, primo! ¿Está pensando en comprar, vender o refinanciar su casa? En First Buy Realty le podemos ayudar. Llámenos al 951-251-3973. ¡Infórmese! Tenemos propiedades en todas las áreas. Nuestros agentes le guiarán paso a paso en la compra de su casa. 951-251-3973. Apoyamos a nuestra comunidad. California Wedding Floral en Linen Experts ofrece Decoraciones, arreglos florales, naturales y artificiales, deseos de boda 15 años y accesorios. Taxiros y trajes para caballeros. Y se hacen todo tipo de alteraciones. Comuníquese con nosotros al 805-824-6372. O visítenos en el 401 Lumber Street, Unidad F, en la ciudad de Oxfam. También nos puede encontrar en la página de internet californiawettingevents.com. Trámite Express sirviendo todo el sur de California a la comunidad hispana. Ofrece servicios de inmigración y preparación de documentos. Llama ya al 1-866-766-4285. Problemas de corte, inmigración, trámite Express la solución. Cubriendo el sur de California. Háblanos, operadores esperan tu llamada. Llama ya al 1-866-766-4285. Servicio garantizado. Ha llegado lo más esperado. Este 23, 24 y 25 de septiembre. La Feria del Caballo. Ven y diviértete con la belleza y nobleza del caballo español pura sangre. Registra tu caballo ya. Llama al 626-786-9475. Con el señor Jesús Jiménez. Diversión completamente familiar. Rica comida. Música totalmente en vivo. Con los mejores artistas. Y por supuesto, no puede faltar ver a tu caballo bailando con su música favorita. Acompáñanos en Expocenter 16200 Temple Avenue City of Industry. ¡Te esperamos! Con el soltero más codiciado. ¡Daza, caramba! No, no, no. Aquí, mira, bajando el escenario. Hoy bajamos medio, medio seco. Porque no cantamos mucho, porque son festivales de radio donde tenemos poco tiempo cada quien. Pero yo contento. Aquí Perry siempre ha sido muy bueno conmigo, la verdad. Bueno, mira, ¿qué tal energía que dominas en los escenarios? ¿Te soy honesto de dónde sacas tanta energía para mantenerte? Y no solamente en este show, sino siempre trabajando. Pues mira, yo lo voy a decir bien honesto. La energía la saco de que soy un muchacho sano. Yo no tengo vicio, no tengo ni droga, ni alcohol, ni nada. Y siempre me ha gustado el deporte. Y creo que lo traigo en la naturaleza. De hecho, hace poquito me compraste unas bolas de esas que le dan vueltas. Tengo mucha hiperactividad. Yo creo que eso lo saco en el escenario también. Y eso te está ayudando mucho en tu vida. Porque mira, el éxito que tuviste con tu programa. Cuéntanos, vas a hacer otro. Sí, el vato, pues yo no soy actor, nunca había actuado. Pero me llegó esa propuesta. Y ya la primera temporada, pues le fue muy bien al canal, a NBC. Estamos grabando la segunda y sale el año que entra primeramente Dios. ¿Un proyecto más aparte de ese? Pues miren, había varios proyectos que nunca había dicho nada. Ahora con la muerte del señor Juan Gabriel. Que para nosotros fue una sorpresa para todo el mundo. Tenía un dueto preparado con él. Que viene el disco nuevo, esperemos y proseguidamente también. Yo también podía escucharlo porque ya no me tocó escucharlo terminado. Hay muchos proyectos que estaban en puerta que primero... No me gusta decirlos. A mí me gusta hasta que sean un hecho. Lo de Juan Gabriel lo dije porque ya nos dejaron decirlo a todos. Pero también ese era un proyecto más grande de mi vida hasta el día de hoy. Hacer un dueto con el señor Juan Gabriel. Pero ahora que desgraciadamente pasó lo que pasó, pues esperamos todos ansiosos por escuchar también ese material que dejó grabado para toda su gente. Precisamente en el género, ya que estamos tocando Juan Gabriel, en el género de Daza, ¿cómo cantarías Querida? Igual querida, vuelve a mí que estoy sufriendo, vuelve a mí que estoy queriendo. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me deja nada bien. Oh querida... Hay muchos estilos para cantar esa canción. Precisamente para las queridas de Juan Gabriel y ahora para tus queridas. Para toda la gente que nos quiere, nosotros lo único que podemos hacer es devolverles un poquito de cariño para atrás. Bueno, nosotros estamos aquí ya desde la ciudad de Perris, tenemos que regresar a los estudios de Soy Como Tú, así que no le muevas porque continuamos aquí en la ciudad de Perris. Un saludo para toda esa gente que te está viendo. Ánimo, mi raza, saludos a su compa Aldaza, Dios me los bendiga y ya saben, échale ganas siempre. ¡Vámonos! Continuamos nosotros aquí, caramba, en Perris y estamos con el grupo... ¡Suena Tron! ¿Cómo estamos? ¿Cómo? ¡Suena Tron! ¡Oh caramba! Creo que todo el mundo está escuchando. A ver, asegúrate de que no te están confundiendo porque imagínate, aquí está toda la raza al lado de nosotros y nos va a dar un... Gracias. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Pues muy bien, muy bien, súper contentos, súper emocionados de poder estar aquí, nuestra primera vez aquí en el área de Riverside, Perris. Así que muy contentos, ¿no? Nos acabamos de bajar del escenario donde la gente nos trató de maravilla, nos recibió de maravilla y estamos muy, muy contentos de poder finalmente estar aquí en el área de Riverside, Perris, California. Precisamente, oye, empezaron ustedes también dándole un cierto homenaje a Juan Gabriel, algo así. Así es, así es, pues en México, en los premios Bandamax hicimos un homenaje al gran señor Juan Gabriel. Este, pues que descanse en paz. Sí, pues él fue una gran influencia para nosotros. Nosotros haciendo algo nuevo, algo diferente, aportando algo nuevo, diferente en este género del regional mexicano. Estamos aportando el sonido que lo estamos llamando el popteño, ¿no? Y creo que, pues el señor Juan Gabriel era como el rey, ¿no? El rey de las fusiones musicales, ¿no? Este, él fue como una gran influencia para nosotros. Así es que darle un homenaje para él fue algo muy grande para nosotros, ¿no? Muy especial. Oye, este género, ¿cómo es que nace este género? Pues es algo, es algo diferente que estamos implementando. Como te dije, le estamos llamando el popteño, donde estamos implementando, pues la música norteña, los instrumentos tradicionales, como el bajo quinto, yo toco el acordeón. Pero también con elementos modernos, ¿no? Como la guitarra eléctrica, también implementamos un DJ en nuestro show. Así es que es una fusión musical sobre todo, pero, o sea, creo que hasta ahorita, hasta el momento, la gente lo está aceptando, lo está recibiendo muy bien. Porque es algo nuevo, algo fresco, es otro ritmo, otro mensaje, ¿no? Es algo, el mensaje del amor es más positivo. Y, pues, estamos ahorita promoviendo este nuevo sencillo, este nuevo canción que se llama Todos Saben Menos Tú, que es algo nuevo, algo fresco de su grupo Sonatron, con este nuevo sonido del popteño. Ahí cuando quieran, ¿ah? Lo escucharon hablar toda una media hora, caramba. Oye, ¿así hablas siempre el más aprendido del grupo? Sí, sí, sí. Por eso lo metemos de cantante, porque, ah, ¿cómo le gusta hablar? Ya, ya me di cuenta, mejor te voy a dejar. Oye, vamos a decir aquí, a ver, ¿qué hace? Aquí. Mateo González, guitarra. Johnny Hernández, baterista y segunda voz. Sí, es Hernán Elmexía Hernández, acordeonista y segunda voz. Eduardo Daniel Montelongo, bajista. Raúl Hernández, primera voz, bajo quinto. Yo soy Abraham Avarado, progresionista y DJ. Ándale. Me llama la atención que en la banda hayas puesto DJ y todo. ¿Cómo, te vuelvo y te pregunto, ¿de quién fue la idea tuya? Pues que fue algo de nosotros, ¿no? Nosotros nos formamos hace, ya unos 10 años atrás, nos formamos allá en San José, California, allá en la escena musical donde nos conocimos todos. Y pues cada quien tenía su onda, ¿no? Cada quien estaba en su propio grupo. Aquí Eduardo y Mateo, ellos tocaban más a rock en español. Mi hermano Raúl es más popero. Mi hermano Gio es más, a ti también rock. A mí me gusta la música urbana. Pero cuando nos juntamos, hacemos esa fusión, esa fusión que lo estamos llamando el popteño. Y pues ya encontramos esa fórmula o esa química perfecta, como se dice, ¿no? Y ahorita, pues gracias a Dios, la gente lo está aceptando poco a poco. Y pues estamos tratando de picar piedra, como se dice, y entrar en los casas, en sus corazones. Es donde realmente queremos llegar, ¿no? O sea que en un momento dado se reunieron todos y a nosotros nadie nos pela. Mejor nos juntamos y hacemos algo nuevo. Siendo, pues muchos no saben, nosotros somos mi hermano Raúl, mi hermano Giovanni y yo, Hernán, un servidor. Somos hijos de Hernán Hernández de los Tigres del Norte. Y pues la música norteña la tenemos en la sangre. Pero obviamente no somos nacidos aquí en Estados Unidos y también tenemos nuestros gustos. Así que tratamos de mezclar esos dos mundos, ¿no? La música norteña y la música moderna. Creo que el latino de hoy se refleja mucho en la música que se escucha, ¿no? En el iPad puedes escuchar un poquito de todo. Dari Anki, música en rock en español, o sea, de todo, de todo. Así es que es lo que estamos tratando de representar el latino de hoy. Caramba, hombre. Bueno, me gusta la variedad de uniformes que tienen. Aquí se pusieron lo que caiga, el DJ original. Aquí toditos bien puestos. Bueno, muchachos, la verdad ha sido un gustazo estar con ustedes. El nombre me preocupa un poquito, no más, así que lo vas a decir tú ahorita que nos despidamos. Nosotros regresamos a los estudios de Soy Como Tú con estos gran amigos. De Suenatron. Soy Como Tú, TV Show, estamos listos. ¿Vive usted en el Valle de Coachella, Palm Springs, Indio o sus alrededores? ¿Le gusta, le apasiona o simplemente se le da el don de imitar o personificar? Este es el momento de concursar para ganar un segundo o primer lugar, mientras que se divierte y comparte con los demás sus talentos. Los jueces calificarán, entre otras, vestuario, voz y esencia del escenario. Mándanos un inbox a Soy Como Tú, TV Show. No esperes más. ¡Inscríbete ya! Trámite Express sirviendo todo el sur de California a la comunidad hispana. Ofrece servicios de inmigración y preparación de documentos. Llama ya al 1-866-766-4285. Problemas de corte, inmigración, trámite Express la solución. Cubriendo el sur de California. Háblanos, operadores esperan tu llamada. Llama ya al 1-866-766-4285. Servicio garantizado. Ha llegado lo más esperado. Este 23, 24 y 25 de septiembre, la Feria del Caballo. Ven y diviértete con la belleza y nobleza del caballo español pura sangre. Registra tu caballo ya. Llama al 626-786-9475 con el señor Jesús Jiménez. Diversión completamente familiar, rica comida, música totalmente en vivo con los mejores artistas. Y por supuesto, no puede faltar ver a tu caballo bailando con su música favorita. Acompáñanos en Expo Center 16200 Temple Avenue City of Industry. ¡Te esperamos! ¿Qué tal amigos? Y hablando de la música mexicana, no podemos olvidar. La música es hermosa en cualquier parte del mundo y cualquier género. Y hermosas, bueno, también la representación que tenemos el día de hoy aquí. El día de hoy tenemos a Paulina y a Joana Marí. ¿Verdad? ¡Oh, qué lindo! Fíjate que tenía mucho tiempo que no veía yo a mujeres representando la música, especialmente noroteña. Es muy importante. Claro que sí. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a estas bellas señoritas que nos vienen a interpretar, bueno, a renacer la música noroteña, la música mexicana. Tengo dos preguntas con ustedes. Las escuché cantar y quisiera que me hablaran acerca de su carrera y cuál canción quisiera que su audiencia escuchara. ¿Cuál sería la canción más importante? En nuestro disco yo dijera que la canción Moreno de mi vida. Wow, Moreno de mi vida. Yo creo que, ¿tú crees que tú y yo calificamos? Porque me invito más temprano con otra bronquedita como con su pego. Mira, yo estoy yendo a la playa casi dos veces por semana, a lo mejor llego a ese punto. Y quiero decir, acerca del título Moreno de mi vida, ¿por qué esa canción? ¿Qué letra? ¿Qué tiene de especial que usted quisiera transmitirle a nuestra audiencia? Yo dijera que... La razón es que la letra de la canción es muy bonita, es muy romántica más que nada. Y aparte... El amor, ¿verdad? Y luego, aparte de eso, las armonías. La canción tiene armonías que son muy difíciles. Y yo soy la armonía más alta y ella es la baja. Perfecto, me gusta eso. Pero, sí, y pues a mí lo que me encanta es que eso refleja la emoción que da la canción. Me gusta que hablaste del elemento de armonía en la canción, porque muchas veces es lo que le agrega la dinámica en una canción, tener esos cambios de voz. Porque tener una canción que tiene casi siempre el mismo tono del principio, al final, como que no tiene mucho chiste. Y eso es bastante avanzado en el elemento, ya hablando como cantantes, compositores profesionales. Excelente. Es cierto, yo quisiera preguntarles, el origen de ustedes, personalmente, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Qué son sus raíces? México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Nicaragua, porque toda la gente quiere saber, tiene ansiedad. Yo estoy curioso. Oh, nuestras nacionales, oh, de Durango. Durango, México, de México. ¡Vamos, Durango! Arriba, Durango, ten el orden que no lo crean porque se fijen en el mapa. El origen de su música, ¿de dónde le nacieron ustedes? Porque ustedes son muy jovencitas, regularmente, en estas generaciones nuevas, son influenciadas solamente, bueno, mayormente, no debería ser solamente, mayormente por los nuevos géneros, por los nuevos géneros populares, pues básicamente en Estados Unidos, la influencia en inglés. EDM Music, K-Hop. Entonces, en este caso, jóvenes están buscando este tipo de música. ¿Dónde es donde nació la idea? ¿De dónde viene el origen de la música de ustedes? Bueno, nosotros empezamos cuando éramos muchachitas, y todo esto viene, yo digo, de mis papás, porque ellos nos enseñaron de la música antigua. Nosotros, nuestro estilo, más que nada, es música como hermanas, muñeces, así. Nos gustó mucho el dueto, primero que nada, y siempre cantamos juntas. Así que, no, nos, sí funcionó. Así que, primero empezamos como solistas, y luego nos metimos así. Y luego nos enseñó, mis papás nos enseñaron nomás canciones como hasta guapangos de, así, antiguo, antiguo. Nos vivieron desde una fiesta. Ajá. Así que de ahí nació. Sí, ¿verdad? Sí, pero sí, aquí, siempre vivimos aquí en los Estados Unidos, en el área de Los Ángeles. ¡Los Ángeles! ¡Uh! Bueno, pues qué bien, bueno, muchas gracias, es un orgullo tenerlos aquí. Muchas, muchas gracias por retomar la música de nosotros nuevamente. Les damos mucho éxito, lo preguntaba por el origen, pero el destino ya sabemos que es hasta arriba. Hasta arriba, exacto. Así que, felicitaciones aquí. Así que, están escuchando, viendo aquí lo que es Soy Como Tú. ¡Chao! Un amigo se metió a la mafia, muy que pobre ya no quiso ser, ahora tiene lleno de estoros, por costales de pala de alberta. Todos me dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho, ahora todos lo ven diferente. Se acabaron todos sus desprecios, nomás por el que traiga rueda, ya lo ven por el signo de precios. Y no madre, por qué Scripture. No persigo el vorino del proyecto, todo lo venato, pero no dejaré de trabajar. A los ángeles, a cada rato, y regresamos de higiene. Él sigue el desministratante hacia arriba, y es completo por demás. Al terreno y al cielo sufrir Y por eso no hay en ti ni a nada Pero por ver si me siento tranquilo Ponete tu ala y con agua de la cara Por los ángeles de San Francisco Y también por las negras de Nevada Nos persigue el gobierno muy amancho Pero no dejaré trabajar A los ángeles van cada rato Y regresan con mi ciudad El destino de este ciudadano Y las cumplea por el lugar Esta campaña, yo le conté